Cecilia Cecilia, lo hiciste otra vez Te gusta romper corazones Oh Cecilia, postrada a tus pies Te pido si puedes volver Cecilia, lo hiciste otra vez Te gusta romper corazones Oh Cecilia, postrada a tus pies Te pido si puedes volver Por favor Por la tarde en mi habitación Con Cecilia, haciendo el amor Haciendo el amor Paño a refrescarme Cuando vuelvo a la cama Y otro en mi lugar Cecilia, lo hiciste otra vez Te gusta romper corazones Oh Cecilia, postrada a tus pies Te pido si puedes volver Por favor Pa, 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 pa Aleluya Me quiero otra vez Me parto de risa en el suelo Aleluya Aleluya Me quiero otra vez Me parto de risa en el suelo Cuadra Ah, ah, oh, ah, oh, ah Ah, ah, oh, 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 oh